Bueno, pues simplemente leo, escucho y nada, son situaciones que no son evidentemente agradables y que bueno, todo el mundo es consciente de que en los finales de liga pues de alguna manera son complicados pero tenemos que estar ahí los deportistas trabajándolos a tope para evitar cualquier historia lo que es muy claro que un fallo a estas alturas de la liga y un fallo a principio, a mitad de temporada pues la lectura por parte de la gente es totalmente diferente entonces, bueno, pues lo importante es que el fútbol en todos los aspectos vaya progresando y que todo sea cada vez más nítido y más claro Volvemos para aquí entonces, míster, para Tarragona pero no volvemos para el presente, a pesar de que hay un partido mañana pero ya te puedes imaginar que nos ha saltado dudas del futuro ayer el club confirmó el segundo nombre del primer equipo de la temporada que viene como es el caso de Joel Marín, de Joel Lasso, tú lo has tenido estos últimos días estas últimas semanas en los entrenos ¿Qué nos puedes decir del chaval? Que aún no lo hemos visto sobre el césped y si tiene posibilidades de fin de semana de poder debutar No, este fin de semana no, pero el que viene espero que sí pero bueno, esto, como digo, vamos a comer hoy ya veremos qué cenamos esta noche, ¿no? Es un jugador listo, es un jugador que juega bien de espaldas que tiene cosas bajo mi punto de vista interesantes tiene mucho que mejorar, evidentemente pero tiene detalles, como solemos decir, de futbolista y a mí me parece que es un jugador listo listo ahí en el área y tiene que mejorar algunos aspectos, evidentemente dado su juventud, pero es un jugador que puede ser interesante de cara a futuro, ¿no? Y ya una última por mi parte del pasado al futuro, ahora al presente mañana partido en Alcorcón no sé cómo está la plantilla no sé cómo afronta este encuentro cómo lo afrontas tú si prevés muchos cambios respecto al último partido si habrán nuevos debuts si los puedes adelantar un poquito Bueno, tampoco se puede hacer todo lo que uno quiere porque está limitado por algunas circunstancias pero bueno, nosotros lo que queremos es hacer un partido serio un partido para ganar el partido no vamos a pasar la tarde eso es lo que pretendemos dentro de la situación que nos encontramos ellos también, evidentemente, llevan algún tiempo con esta tesitura de que tienen todo hecho y creo también que tienen algunas lesiones con lo cual, pues bueno estamos los equipos con ganas de finalizar pero tenemos que ser profesionales hasta el último momento y en cada uno de los momentos que nos toque pues hacer las cosas lo mejor que podamos para sacar el partido adelante dentro de, como digo, de la situación que nos envuelve ¿no? Mister Sergio Matakdoce como tío de fútbol y exfutbolista y entrenador que eres desde hace muchos años en fútbol y en deporte siempre han existido situaciones alegales ilegales, cosas raras desde hace quizá no tanto tiempo existen las casas de apuestas al menos en España si arrancamos dando por hecho que la condición humana es la que es ¿esto tiene arreglo? Bueno es que hoy en día se apuesta por todo ¿no? es curioso ha llegado un momento esta historia de que joder es que hay apuestas no sé si a las 12 y cuarto va a llover no sé si se puede apuestar probablemente no pero igual alguien riega desde arriba yo que sé la verdad es que esto ha tomado un cariz muy 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 grande es claro que por ejemplo en segunda división el formato cuando se cambió el formato al actual a mí me parece que se dio un gran paso porque bueno antes faltando 7 o 8 partidos bueno pues había lo de arriba y lo de abajo y había mucha gente que 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 estaba sin objetivos hoy en día al final son dos equipos los que te quedas o tres es es todo hasta el último día o hasta la última jornada mucho más apretado yo creo que hay la tuvieron una buena vista en en este formato el mantener a todo el mundo con tensión hasta el último día super importante pero luego la proliferación como dices de las apuestas bueno es que hoy se apuesta que carreras de perros carreras de gallos carreras de de insectos también habrá yo que sé o sea es terrible el el mare magnum de apuestas que hay y bueno y el deporte pues no está exento de esto antes parecía que solo era la pelota los que venimos de ahí arriba que había apuestas y tal pero esto ha proliferado de tal forma que ahora es tan plural y tan tan extenso que que bueno no sé si esto se podrá parar o no se podrá parar pero sí que tenemos que tener en cuenta los deportistas que que tenemos que ir por nuestra línea y a partir de ahí pues yo que sé que quiera apostar que apueste pero pero tenemos que que trabajar nuestra nuestra línea con total honestidad y a partir de ahí pues evidentemente cada cual hará lo que lo que quiera ¿no? Mister es la última oportunidad de de dejar un buen sabor de boca de boca fuera de casa al equipo le ha costado mucho fuera de casa solo queda una opción más de decir bueno al menos se ha acabado bien sí pues eso es un poquito a lo que apela uno ¿no? de cara a la plantilla y decir bueno pues es la última opción que tenemos de 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 ganar un partido y vamos a pelear por ello estamos vamos no sé si estamos todos de acuerdo pero básicamente yo puedo decir mi opinión creo que lo que nos ha matado ha sido eh los partidos fuera de casa porque en casa un día con otro creo que hemos estado dignos y hemos competido bien y fuera ha sido nuestro hándicap que nos ha llevado a la situación que estamos esto es claro y entonces pues bueno tenemos una oportunidad de acabar la liga ganando vamos a trabajarlo y vamos a a pelearlo para para conseguirlo veremos a ver Juan Fran Moleno directo Aragona no sé si te has planteado jugar con arriesgar con cuatro canteranos y si existe algún tipo de de triquiñuela en el sentido de cuando el árbitro por ejemplo expulsará uno del primer equipo y tú un canterano y tú sacas a otro desde el banquillo al no haber transcurrido partido no sé si esa posibilidad existe o es una o no está permitido legalmente eso pensaba yo eso quería yo pero no no la reflexión que tú haces yo ya me la hice también digo bueno hasta que el partido no se vuelva a reanudar me da tiempo a hacer un cambio y entonces pues no en el momento una situación por ejemplo como la del domingo pasado que tú tienes a cuatro en el campo y Valentín hace esa falta y el colegiado estima oportuno sacar segunda segunda tarjeta pues perdemos el partido entonces no voy a ya no nos faltaba más que esto este año que nos liquiden un partido por tener a cuatro en el campo y que nos expulsen no no lo siento yo si pudiera meter iba a meter a cinco incluso a seis ya me pasó en Osasuna y y hay que andar con cuidado entonces hay que bueno he tratado o trato de organizarme en ese sentido la semana que viene hay otro otro partido y vamos a ver si entre como dije entre estos tres pues ahí puedo dar opciones a todos estos chicos que están entrenando con nosotros y no sé si alguno de la cantera va a entrar a esta convocatoria contra el Corcón pues sí sí quién entra sin papeles están Víctor está está Luis está Montero está Sun está Paul Prats está Salva creo que son seis he dicho entonces van a jugar tres y otros tres tendrán que esperar y la semana que viene pues relevaré a tres de aquí para meter a a a Cardona a Joel y a Yu y no creo que me deje ninguno más de los que no ha jugado entonces vamos a ver en estos dos partidos como me lo monto y eso es lo que pretendo luego ya veremos ya veremos como será esta semana porque bueno pues la semana que viene también teóricamente parece que no nos podemos jugar nada pero y si luego se juega aquí la permanencia pues tenemos que ser coherentes y tenemos que que hacer las cosas lo más profesionalmente posible por lo tanto vamos a comer hoy buenas míster Daniel Cabezas Ramírez para la URB como ha dicho mi compañero último partido fuera de casa supongo que con la necesidad de quitarte la espinita clavada del que puede ser uno de los puntos más negros del Nastic esta temporada que ha sido no ganar fuera de casa sí 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 es así de claro y de directo no hemos conseguido más que ganar en Extremadura ese partido y después no hemos conseguido nada entonces ese ha sido el caballo de batalla en este año esto es el mayor lamento que me llevo de que al final se nos ha ido el tema al traste por por la temporada fuera de casa porque como digo en casa creo que hemos sido un equipo bastante bastante digno y vamos a ver yo he hecho una clasificación ahí un poco personal desde el 2 de febrero a día de hoy y en este trayecto con este nuevo equipo estaríamos seis equipos más o menos en en tres puntos de diferencia bueno vamos a ver como acabamos este esta es una pequeña historia mía pero bueno yo con este grupo me he sentido bien me he sentido a gusto y como dije hasta el final con todas las consecuencias y aquí estoy y si Dios quiere así vamos a acabar y vamos a procurar pues sacar estos dos partidos adelante claro ¿También la última? ¿También la última cuestión? Mister perdóname que te vuelvo a preguntar por una cuestión de futuro pero que también afecta al Nástica actual es sobre el caso de Fali esta semana trascendido en Cádiz que están muy contentos con él que les interesa o están interesados en poder efectuar su pago de cláusula de restricción y ficharlo Fali dejó claro el primer día en que se iba que volvería el 1 de julio no sé qué se le puede decir a este seguidor que confío en que Fali volvería en que ahora parece que Fali no va a volver no sé si desde tu punto de vista profesional entiendes que es comprensible que Fali está ante una oportunidad que el Nástica no va a poder competir en segunda división ¿cómo lo ves todo pelado? ¿tú qué harías? yo no soy futbolista pero a ver ya él va a tener no lo sé el fútbol aún le quedan dos jornadas tiene posibilidades de jugar playoff y puede pasar a jugar el año que viene en el Camp Nou en el Bernabéu San Mamés Mestalla el Campo Atlético de Madrid el Wanda yo creo que todo se cae por su propio peso ¿no? debemos de ser comprensivos con las situaciones pero bueno yo no me voy a meter donde no me llaman él en un momento dado no sé si dijo algo y si lo dijo pues ahora cuando acabe tendrá que tomar una determinación si viene o no viene entonces a partir de ahí pues lógicamente él se tiene que manifestar o se manifestará y y los demás lo entenderemos no lo entenderemos pero al final será su decisión para bien o para mal no lo entenderemos Gracias.